Módulo 6, proposiciones compuestas. Proposición disyuntiva, verdad de la proposición. Ya dijimos que las proposiciones simples, que te acuerdas que las proposiciones simples son aquellas que se pueden probar inmediatamente si estás de acuerdo o no con ellas. También si dos abiertas se pueden convertir en dos simples que sean verdaderas, o con una de ellas que sea verdadera es suficiente. Aquí volvemos a nuestra notación de conjuntos. Aquí ya le pusimos un poquito más de definición, porque necesitamos que esté más definido. Fíjate por qué. A es igual a X tal que X sea mayor que 0, menor que 10, y B, X tal que sea un múltiplo de 15 elemento de A. ¿Cuáles son los elementos de A? Bueno, tendrías que generar el óvalo del conjunto A. ¿De dónde lo vas a tomar? Pues del conjunto de los números naturales o de los números reales. Tu universo, que es tu conjunto de reemplazamiento para generar A. Ahora, fíjate que la B es un subconjunto de A. Es un subconjunto de A, pero además es vacío o falso. No es verdadero al menos porque no hay nada allá adentro. Porque de A tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... ¿Dónde está el número 15? Los múltiplos son números que resultan de multiplicar a 1 por todos los números naturales en orden. Por ejemplo, los múltiplos de 15 serían 15, 30, 45, 60. ¿Esto es algo que se pueda lograr? No a partir de la A. No es cierto que B sea un múltiplo de 15 y a la vez elemento de A. Porque no hay 15, ni siquiera el 15 en A. Entonces, por esa razón, B es conjunto vacío y es una proposición falsa. Porque te lleva a un conjunto vacío. Sin embargo, si juntamos ambos en una disyunción, obtenemos verdad. ¿Cómo puede ser eso? Si nos dio un conjunto vacío, si el resultado es un conjunto vacío. Sí, pero nuestra intención no era que nos diera dos conjuntos solución que fueran necesariamente verdad. Sino con uno es suficiente. Aunque esto haya quedado vacío y se haya probado la falsedad de la proposición, lo que sí es cierto es que esta proposición disyuntiva, la unión de las dos, sí viene a resultar ser verdadera. Porque recuerda, lo que estamos trabajando en este momento es la capacidad de la verdad de las proposiciones. La capacidad de la verdad de las proposiciones es posterior en el análisis a lo que habíamos visto en los módulos anteriores. O sea, cómo se forman, cómo se logra el conjunto solución, cuál es el conjunto de reemplazamiento, cuál es un subconjunto, un subconjunto propio. Esos conceptos son anteriores. Estos conceptos ya son posteriores. Necesitamos de ellos para poder estipular y comprender algo nuevo. En este momento nosotros tenemos dos abiertas que a fuerza se tienen que convertir en simples. Cuando se convierte en simple una abierta, cuando encuentras su conjunto solución a partir de encontrar el conjunto de reemplazamiento básico que vas a utilizar. Y entonces, de nuevo tenemos el mismo óvalo. Pero, si esto hubiera sido probar la verdad de proposiciones simples y no disyuntivas, sino conjuntivas, hubiera sido falso. Pero, por todo lo que hemos dicho, esta es verdadera. ¿Por qué? Porque una de las dos lo fue.